Gracias a la vida que me ha dado tanto Yo quería pintar, una de mis exposiciones fue sobre el mar, sobre animales que quería pintar, que en el coral, que se veían debajo del océano y como gracias a Dios en mi país hay tantos océanos, hay dos océanos y hay muchas playas, me fui a hacer snorkeling y quería ver yo misma captar el movimiento de los peces, entonces me fui para el Atlántico, es el Caribe de Costa Rica, muy lindo, y me metí en el coral y lo vi, en ese momento pasaron increíblemente una mantarraya, pasó diferentes tipos de peces, me picaron el montón de jellyfish, se llama, cuando vi estaba rodeada por todos, salí tortigada, bueno, de todo me pasó ahí, pero hice la exposición muy linda, quiero ser como una mujer que dé la voz a los que están como tristes, hundidos en cualquier cosita que tal vez les dé una depresión que no tienen nada comparado con, sabemos otras personas que sí hemos llevado una vida dura, de maltrato psicológico, físico, sexual, abuso, en todas partes de la palabra y estamos aquí en pie, soy una mujer fuerte, he salido adelante hasta donde usted me ve, llegué a los Estados Unidos y me siento orgullosa, ahora con mis pinturas quiero ayudar a otros, a que vean que la parte linda, la parte de que no guarda rencor ni todas las frustraciones de maltrato, que uno sí puede salir adelante en la vida.